¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí, por favor! Gracias. ¡Dar, tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Intelope! ¡Puede el alarma! Esto no es el Wild. Él es el sol. ¿Te has presumido demasiado, señor? ¿Travers? ¿Qué te trae por aquí? Vistes la indumentaria de un asesino, pero no te reconozco. Me llamo Kenway. Vengo a advertirte del peligro que corres. Sí, he visto a unos hombres sospechosos merodear por aquí. Creo que trabajan para un notorio templario llamado Upton. ¿Puedes eliminarlos? Podrías persuadirme, pero... ¿A cambio de algo? No sabrás nada sobre una llave templaria, ¿no? Estoy seguro de que los hombres de Upton la tienen. Te... diré dónde andan. Muy bien. Tratos hechos, amigo. Tengo al otro lado del país, entiendo que no se respete. Contigo. Pero me llamo de nosotros. Nada de nosotros. O sea... Twitch, tranquilo. Youtube, vale. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cuéntame. Claro, lo que podemos hacer, ¿verdad? No es así. La reunión fue abierta antes de la moción de detención. Quería que le llevaran las mercancías a su residencia. ¿Pero por qué? ¿Qué piensa hacer con ellas? No sé. ¿Almacenarlas para contrabando? ¿Contrabando con sus mercancías de contrabajo? Sé que suena ridículo, pero un trabajo es un trabajo. Supongo que llevas razón. ¿Contrabando con mercancías de contrabando? Oye, ¿alguna vez has pensado en esa palabra contrabando? Es nada, ¿eh? ¿Quién piensa en las palabras? Bueno, yo no, claro. Se lo dice. Contrabando. Contrabando. Lleva su razón. Tiene algo que la hace pegadiza. Contrabando. Espera, amigo. Quizá no deberíamos gritarla a los cuatro vientos. ¿Por si nos ayudan a los contrabandistas? Sí. Sí. Bueno, me preocupa más si os escucha la guardia, pero... ¿Es tu razón, Scott? ¿Nos estarán esperando los demás cuando lleguemos? Sí. Esto debería ser fácil. Llevemos las mercancías y vayamos a la taberna. Ah, no caerá esa prueba. Contrabando. Ah, mira, ahí está. ¿Ya o qué? Hola. Halt. ¡Ey, chimp! Siente en día. ¿Por qué viste de sí, templario? No soy tal cosa. No eres posible. Yo dirí por la guarida. Te conocería si fuese de los... Es gracioso. He conocido al jefe y yo no he... ¡Alto! Soy Abton Travers, jefe de la guarida. ¿Qué? Vance es tu... Mi hermano de sangre, trabajamos juntos. Y a los que asesinaste no eran templarios, eran mis empleados. No me culpes. Tu hermano dio la orden. ¿Acaso pretende usurparme? No lo sé, amigo. Yo solo busco la llave templaria. ¿La qué? Por favor. Necesito que me lo cuentes todo. ¿Y por qué he de fiarme de ti? Ven a verme a la guarida. Te lo enseñaré. Maldita sea. ¿Vale? 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 ¿Qué pistolas puedo comprar? ¿Qué pistola es interesante? Todavía no es posible que necesito que elρva se acabe. ¿Esto es así? No es así mismo que el pablo se acabe. ¡Esto es lo que tiene! Puedo comprar alguna pregunta como si me quedas. ¡Eso fue! Si, esto fue el último tiempo. Simplemente. Si, esto fue el último tiempo. ¡Pensan en positivo! Antes era todo de 31 minutos, inclusive. ¡Suscríbete al canal! El idiota enamorado de mi hermano te ha engañado. Desde el principio, amigo. Hace poco, comerciando, conocimos a una formidable mujer. Jim Lan, una pirata del confín de Oriente. Fascinante. Vance y ella se hicieron inseparables. ¿Algún motivo por el que pensara que tus hombres eran espías? Bueno, está ese tesoro. ¿Eh? Un pirata nos vendió un mapa. Nos lo dividimos. Ven, me reuniré con él ahora. Sígueme con discreción. Y puede que lo oigas tú mismo. Sígueme a cierta distancia. Si alguien te ve, di que eres mi escolta. Hay ladrones al acecho que no se detendrían ante nada para conseguir una mitad del mapa. Buenos días, hermano. Buenos días, hermano. Si es que aún puedo llamarlo. ¿Por qué? ¿Cómo si no me vas a llamar? ¿Extraño? Quizá. Apenas te conozco ya. Y si los rumores que circulan por la ciudad son ciertos, te desharías de mí sin ningún remordimiento. Vamos, Apton. ¿Cómo vas a creerte esos rumores? Nassau es demasiado pequeño. Las malas lenguas locales hacen de todo una comedia sensiblera. Intento evitar una tragedia familiar. Bien dicho, hermano. No hay lazos más fuertes que los familiares. Salvo por los negocios. Y Dios sabe que tenemos grandes negocios entre manos. Es cierto, hermano. Totalmente cierto. Y menudos negocios son. Estoy seguro de que ninguno de los dos haría algo que los pusiese en peligro. Cierto. Cierto. Ahora, ¿lo has traído? ¿Te refieres a mi mitad del mapa? Sí. Claro que prefiero al mapa. ¿El mapa del tesoro? ¿Nuestro legado? El mismo. Yo tengo el mismo. ¿Y el tuyo? Van, ¿sabes qué pienso? Que debemos proteger ese tesoro con la máxima cautela. Al contrario. Ese mapa es nuestra protección. Su tesoro es nuestra libertad. Razón de más para mantenerlo a salvo, bajo tierra. ¿Pero acaso no tienes imaginación? ¿Nunca imaginas la vida de lujos que nos espera cuando desenterraemos su botín? De veras, no creo que... Las Inca y las plantaciones de los Travers. Se acabó el contrabando. Organizar hombres, los envíos, los riesgos. ¿A qué esperamos? Pero, Vance, ¿de verdad crees que el futuro es tan sencillo? ¿Qué quieres decir? ¿Qué insinúas? No insinuó nada. Yo no te pregunto. ¿De verdad te imaginas que eres como mujer de su casa? Señora de los siguientes, madre de una broma. ¿Y por qué no? ¿Es que dudas de su amor, de su idoneidad? Por supuesto que no. Pero tú te la drogues también. Deberías saber que es una mujer de acción. Necesita el mar, los retos. ¿Cómo se adaptará a la tranquila vida doméstica? Jim no es algo que te incumba. Vance, ¿planeas casarte con ella? Por supuesto. Me duele tener que decírtelo, pero no creo que ella consienta. ¿Eh? ¿Y cómo es que conoces tan bien su corazón? Además de su naturaleza, no creo que ella sea exactamente lo que afirmas. ¿Estás celoso? ¿Celoso? No. ¡Sí! Solo me preocupo por tu bienestar. Siempre fuiste el hijo favorito, el niño mimado. No soportas que me haya entregado su corazón, mientras que a ti ni siquiera te mira dos veces. Por eso... No, la... Solo estoy preocupado. Pues te voy a decir una cosa. Me casaré con ella. Aunque tenga que matarte, me quedaré con tu mitad del mapa. Y después el mundo verá que hermano tiene más honor que tengas buen día. No quiero nada que hacer con eso. Ok. Ok. Lo fácil que sería, ¿eh? ¿Tienes el mapa? Oh, no. Oh, no. ¿Qué le diría a mi orden? Sabes que no podemos irnos hasta que lo tenga. Estoy bien, ella. Dame tiempo. ¿Más tiempo? Tu lealtad te hace débil. Creo que no tienes lo que un hombre ha de tener. Pero, cariño, todo está bajo control. He contratado a un hombre. En breve, apto a nuestra muerte. Y el mapa será nuestro. ¿Contradaste a otro? En tu Biblia. ¿Contrató Cain a un hombre? No. Cain era un hombre. Ve, vamos al campo, le dijo Abel. Y lo hizo él mismo. No necesito que otro diera el golpe. Él no tenía los testigos que tenemos en Nassau. Confía en mí. Lo está haciendo ahora. ¿En este momento? Ya nada puede salvarle. ¿Quién? ¿Dónde? 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 Necesito un minuto. Necesito un minuto. ¿Dónde? Por Dios, hombre, ¿qué te ha pasado? No puedo aguantar más Mi hermano, un traidor ¿Esa mujer? Una templaria No tengo familia Mi esposa, dime ¿Qué sentido tiene vivir? Deja que me mate No sabes lo que estás diciendo, amigo Vamos, te pondré a salvo ¿Qué sentido tiene? La cuestión es que quiero mi llave Así que te necesito conmigo Necesito tu información Y para ello has de estar solo Eres mi mejor amigo ¡Acabaré contigo! ¿Qué miráis? Eh, tú, el de la cara abinagrada ¿Puedes saber qué has dicho de mi madre? Que eres una gran mujer Por dentro y por fuera ¿Esto sabes tú? Creía que todo el mundo lo sabía Sí, eso es ¡Encerraré esa boca para que no hagas más demandas! A ti te ha tocado por listo Buena sacada Esa, la verdad Eso le pasa por preguntar ¿Es una gran mujer? No, no, no se usa en Argentina Nada, nada en esta perra vida importa Digamos